Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Hoy con la ONU. Soy Lili Quinteros y estoy muy feliz de formar parte de ONU Guatemala como pasante universitaria para presentarles este programa. En este espacio que gentilmente nos cede Canal de Gobierno, aprendemos cada semana sobre los esfuerzos que realizan las ONU en Guatemala a través de sus distintas agencias, fondos y programas. Sabemos que las redes sociales son muy importantes para mantenernos conectados y en constante comunicación actualmente. Por eso será un gusto que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como ONU Guatemala en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr... En todas pueden encontrarnos así, como ONU Guatemala. Así que seguro estamos en su red social favorita. También pueden visitar nuestro sitio web guatemala.un.org o si prefieren llamarnos por teléfono, también pueden hacerlo al 2384-3173. Les invito a quedarse en sintonía durante la próxima media hora para conocer más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los distintos proyectos que realizan los organismos que conforman Naciones Unidas, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y por supuesto, hablar sobre las fechas ONU que ocurren esta semana. Iniciamos con un mensaje del secretario general, Antonio Guterres, quien fue reelecto como secretario general de Naciones Unidas para un segundo mandato. Vamos a verlo. La guerra, violencia y persecución han obligado a más de 80 millones de personas alrededor del mundo a huir de sus hogares, dejando todo detrás para salvarse y sus familias. Los refugiados deben comenzar sus vidas anuales. Pero para tantos, la pandemia ha eliminado sus vidas, llevado a estigmatización y vilificación, y les expuesto desproporcionadamente al virus. En el mismo tiempo, los refugiados, de nuevo, demostraron su contribución de sus sociedades adotivas como trabajadores adotantes y front-line. Tenemos un trato para ayudar a los refugiados a reconstruir sus vidas. COVID-19 nos ha demostrado que solo podemos suceder si estuvimos juntos. En el Día Mundial de Refugiados, llamo a las comunidades y los gobiernos a incluir a los refugiados en salud, educación y sport. Nosotros nos ayudamos juntos cuando todos tenemos la atención que necesitamos. Nosotros aprendemos juntos cuando todos tenemos la oportunidad de estudiar. Y nos brillamos juntos cuando jugamos como un equipo y respetamos a todos. En el Día Mundial de Refugiados, le agradezco a los países que han recibido a los refugiados. Pero necesitamos más apoyo, desde los estados, el sector privado, comunidades y individuos, si se pudimos mover juntos hacia un futuro más inclusivo, libre de discriminación. Los refugiados que he encontrado me han mostrado lo que significa reestructurar su propia vida mientras suminando el esfuerzo para alcanzar las vidas de otros. En el Día Mundial de Refugiados, por 10 años, he estado inspirado por su confianza, resiliencia y detención. He enviado a los refugiados y a los displaced personas a través del mundo y reitero mi admiro personal para lo que nos han enseñado todo sobre el poder de la esperanza y la healidad. En este Día Mundial de Refugiados y todos los días, estamos juntos con los refugiados. Hola, mi nombre es Luis Jesús Galván. Soy Angel Jackson y hoy voy a donar sangre. Hoy es día de ir a ganar sangre. Y hoy voy a efectuar mi andoación de sangre. Pues el día de hoy decidí salvar unas cuantas vidas. Hoy me toca. Vim aquí en Nuevo Minas, la sangre. Vamos ir a donar. Just arrived at the lab for blood donation. Acabo de llegar al centro regional de hemoterapia. Estamos, ahora llegué a la parte más importante. Esta parte es donde ya estamos listos para donar. To hear my giving blood. Oigan, pues ya voy saliendo. Bueno, pues ya me encuentro saliendo. El proceso todo fue excelente. Bueno, recién llego de donar sangre, la primera experiencia. Llevan más de cuatro meses que doné por última vez. En el 2004 que vengo haciendo esto periódicamente. That feeling that you know you are able to help someone. Porque a partir de aquí, mi bolsa de sangre va a salvar algunas vidas. No te esperes a necesitarlo, ayúdalo. Dona sangre y salva vidas. Un abrazo. El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas es el mecanismo financiero principal de la organización para sostener la paz en países que han sido afectados por conflictos violentos o que están en riesgo de sufrirlos. Desde el 2011, mediante dos fases y con una inversión de 34 millones de dólares, el PDF ha apoyado diversos procesos clave para el sostenimiento de la paz en Guatemala en los siguientes ámbitos. Los temas son abordados a través de programas conjuntos en apoyo a instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil. Durante la segunda fase, 10 agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas implementaron nueve proyectos. Dos proyectos adicionales fueron aprobados en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género y Juventud del Fondo para la Consolidación de la Paz, los cuales finalizarán en el 2021. Cada proyecto recibió asistencia técnica y apoyo del Secretariado BBF en Guatemala que opera bajo la dirección de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas. Diálogo y derechos humanos en el abordaje de la conflictividad Con el apoyo del proyecto Transformando Relaciones para la Construcción de la Paz implementado por el PNUD o APNUD y ONU Mujeres, el Estado de Guatemala cuenta con experiencias exitosas en la coordinación y gestión interinstitucional de conflictos. Se diseñaron instrumentos de análisis para la promoción del diálogo democrático como el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana. Se generaron espacios de diálogo que permitieron a diversos actores interactuar activamente para desarrollar propuestas que contribuyeron a la prevención y transformación de conflictos, fortalecer la democracia, la gobernanza y la consolidación de la paz. El Estado está en la mejor actitud de abordar toda la problemática que afecta a las personas de una manera pacífica y esta manera de hacerlo es a través del diálogo. En el diálogo se llegan acuerdos, los acuerdos significan compromisos y también hay compromiso de parte del Estado de darle seguimiento para que los diálogos tengan respuesta. Hay una situación de discriminación generalizada hacia las mujeres, tienen enormes niveles de educación, de acceso a los servicios de salud, de participación política. Estos procesos locales que permiten y abren las puertas a que las mujeres participen, lo que generan son espacios donde se pueden intercambiar las diferentes necesidades. Si se trata de construir una democracia y se trata de tener una paz que tenga justicia, todos y todas tienen que estar incluidos. Estoy convencido de que si no participamos en estas mesas de diálogo que son estratégicas, no vamos a poder buscar la solución de los problemas que tenemos en el municipio de Pansos. En el municipio de Pansos, se desarrollaron mecanismos institucionales y se impulsaron espacios de reflexión sobre los mecanismos del proceso de consulta previa con pueblos indígenas. Se diseñó una propuesta de política pública para la protección de personas defensoras y defensoras de derechos humanos y una propuesta de política nacional de diálogo, ambas en consulta con la institucionalidad pública, diversos sectores, pueblos y regiones. En el marco del proceso electoral de 2019, se diseñaron instrumentos de análisis e implementaron estrategias de prevención y monitoreo de la conflictividad electoral, contribuyendo a disminuir el número de conflictos electorales en comparación a las elecciones del 2015. Se generaron espacios de intercambio multiactor para promover soluciones integrales desde la construcción de relaciones de confianza y el fortalecimiento de redes, lo que permitió consolidar un entorno de paz en el municipio de San Juan Zacatepeques, en el que 30 participantes de diferentes sectores del municipio desarrollaron soluciones para la recuperación de áreas verdes, la promoción de la educación, la cultura, la recreación y la convivencia sana entre los jóvenes. Muchas gracias por continuar en sintonía de Hoy con la ONU. Es un gusto contar con su audiencia en cada programa. Y ahora es un buen momento de conversar sobre los Días Internacionales ONU. Y es que déjenme contarles que las Naciones Unidas dedican determinados días, semanas, años o incluso décadas para conmemorar o celebrar distintos temas, como por ejemplo el desarrollo sostenible, derechos humanos y la salud. Este año es el año internacional de las frutas y las verduras. Los Días ONU dan la oportunidad de sensibilizar a la población sobre temas de interés general y también llamar la atención de los medios de comunicación y los tomadores de decisión sobre problemas sin resolver que necesitan de políticas y medidas concretas para mejorar la calidad de vida de la población. Y todo esto con el fin de que las personas tengan un desarrollo integral dentro de la sociedad y así no dejar a nadie atrás. Este 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. Sabían que tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial alcanzara los mil millones de habitantes, pero solo bastaron 200 años para que esta cifra se multiplicara por 7. En 2011 la población mundial alcanzó los 7 mil millones de habitantes y se estima que para 2030 se alcancen los 8 mil 500 millones de habitantes. De acuerdo a datos del Fondo de Población Mundial de Naciones Unidas, UNFPA, estas megatendencias demográficas impactan grandemente el desarrollo de las poblaciones. Afectan al desarrollo económico, al empleo, la distribución de la renta, aumentan los niveles de pobreza, el acceso de atención médica se vuelve más complicado, también a la vivienda, el agua potable, alimento y la energía. Porque es impresionante saber cuántas personas vivimos actualmente en el planeta y por eso precisamente es tan importante tomar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales, ser consumidores responsables, porque con una población tan grande que crece exponencialmente, los recursos de la Tierra se sobreexplotan y al final las consecuencias más grandes las sufrimos nosotros. Así que hay que recordar que sólo tenemos un planeta Tierra y es nuestro deber cuidarlo, mantenerlo por más tiempo, porque el planeta tiene recursos naturales limitados y nosotros los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas, entonces es muy importante que tomemos mucha más conciencia en ese tema. Ahora, ¿qué les parece si continuamos viendo otros materiales que preparamos y escogimos esta semana especialmente para ustedes? ¡Esperamos que los disfruten! Esta es la trivia para no dejar a nadie atrás. ¡Prepárate para jugar! ¿En qué año se fundó oficialmente la Organización de las Naciones Unidas? Opción A, 1943. Opción B, 1940. Opción C, 1945. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Por eso, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Durante los siguientes dos meses procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, con el fin de evitar otra guerra mundial como la que acababan de vivir. Cuatro meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada. Ahora ya conoces un poco más sobre las Naciones Unidas. ¡Hasta la próxima trivia! Sincronización Sincronización como dolor en el sitio de inyectación, febrero y lloros. Estos efectos de la inyectación normalmente duran unos días y se van a salir de su propio día. Las vacunas ayudan a proteger contra la enfermedad y sentirse de los efectos de la inyectación o de la inyectación moderada después de recibir uno es un signo de que la vacina y nuestro sistema inmune están trabajando. Lo que tratamos es de celebrar y tratar de resaltar la resiliencia de aquellas personas que han tenido que vivir de sus países. Tenemos el apoyo hoy del señor Zarco. Mi nombre es El Zarco. Soy un pintor artístico, ¿verdad? Desde pequeño me gustó la pintura. El motivo por qué estamos acá todos nosotros, porque todos tenemos este tema de que venimos, hemos sufrido eso. Yo me uno con ustedes porque soy uno de ustedes. Vamos a hacer un mural. Lo importante es que ustedes demuestren lo que ustedes sienten y que qué quieren en el futuro. Porque todos hemos venido acá no para estar siempre estancados. Tenemos que sobresalir. Tenemos que romper eso, ¿verdad? Para salir adelante con nuestras familias. Va a ser interesante porque vamos a pintar un tren. En ese tren vamos a poner todo eso. El tren significa que es un viaje, ¿verdad? Hola, a todos. Hoy creo que es sobre solo tener divertido, dibujar. Como dijimos, el tema es el futuro. Así que creo que podemos dibujar lo que creemos en el futuro. ¿Qué pareceríamos en el futuro? ¿Qué parecería el mundo en el futuro? Esto puede ser positivo o puede ser un poco pesimista. Puede ser completamente abstrato. Creo que puede ser abierto. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a hacer los dibujos. Hoy lo que queremos es tratar de comparar el pasado con el presente y tratar de convertir este ejercicio como algo positivo que nos podamos llevar todos en el marco del Día Mundial del Refugiado. Podemos reflejar obstáculos que tenemos en el presente, cosas que nos imaginamos, qué es lo que quisiéramos hacer. Nuestra pintura fue muy ilustrativa. Fue representada por cuando nosotros dejamos nuestro país de origen, los sueños e ilusiones. Esta pintura significa mucho porque tiene mucha ilustración sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos dejado en nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos. Representa mucho esta pintura es todo lo que hemos pasado, todo lo gris, todo lo oscuro, pero siempre hay pues una luz al final del túnel. Nos podemos unir como guatemaltecos con los refugiados de Centroamérica, ya que simplemente somos hermanos, somos un mismo país, todos tenemos que ser hermanos. En esta nación en la que abre las puertas a los refugiados, lo veo con un futuro próspero porque nos da la oportunidad de establecernos, de potencializar nuestras capacidades y de esa forma enrumbarnos en el desarrollo económico de este país y ser parte de ese progreso de esta nación. Lo que intentamos plasmar, nuestro hogar, que fuimos dejando por nuestro viaje, que llevamos el corazón partido por toda la nostalgia de lo que queda atrás, las huellas del tránsito de las distintas naciones centroamericanas, una flor que representa la tristeza, digamos, de la parte ambiental. Acá la balanza de la justicia en la que los buenos tenemos que sufrir desplazamientos. Por acá tenemos a un viajante con su símbolo de la paz. Lleva en su mochila parte de su vida pasada, de sus recuerdos, de lo que deja atrás. Nuestro vagón se llama Yo dejé porque nos dimos cuenta compartiendo experiencias que, bueno, todos habían dejado familia, habían dejado su libertad de expresión, su hogar. Fueron oprimidos y silenciados mucho tiempo y nos damos cuenta aquí que la vida, el mundo, se fue tornando gris y el torbellino que se fue consumiendo nuestra vida a causa de las distintas circunstancias que hicieron que salieran del país, ¿verdad? Se llama Yo dejé porque yo dejé atrás todo mi mundo. Lo que yo era, yo lo dejé atrás. Pero nos damos cuenta en los colores que utilizamos acá, que puede haber un cielo azul, que puede haber una esperanza de poder recuperar otra vez mi familia, mi libertad, mi hogar, la paz que me quitaron en ese tiempo y poder ver mi mundo otra vez reconstruido. Nosotros en el vagón del futuro hicimos como un maletín de papeles como significado de empleo, ya que todos tenemos derecho a tener un empleo estable y con buenas prestaciones y tener acceso a un futuro mejor. Un viaje, ya que todos tenemos un viaje para poder superarnos, buscar más oportunidades. Esto es para todos y cada uno de nosotros, los refugiados. Todos, juntos y juntas podemos lograr lo que sea. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.